El empezar bien, que al final los puntos del inicio también cuentan y los puntos que puedas ir sacando al principio son puntos que después te pueden ayudar a los objetivos que se tengan. Ya dije que tiene que ser la mínima, el trabajar, el ser responsable, el ser profesional y en esa línea quiero seguir y espero que sea como mínimo la temporada pasada, como el nivel mínimo que he mostrado y si no por lo menos igual que sí, como has dicho estoy bastante satisfecho y esperemos que vayan las cosas bien. Ya sabemos más o menos lo que quiere el míster, ya no empezamos de cero, ya no hay un cambio de entrenador, todo eso pues ayuda a ya empezar un proyecto con unas bases ya afianzadas y eso obviamente ayuda mucho sobre todo para los inicios de temporada. En su día me ayudaron, como dije, los jugadores que llevan aquí más tiempo y gente del club y bueno, intentaré hacer lo mismo a medida que yo lo que conozco la isla y espero que se adapten rápido porque la liga empieza rápido y cuanto antes ellos estén establecidos en la isla pues mejor rendimiento darán y menos preocupaciones tendrán. Las temporadas siempre son de cargas, de que te sientes pesado, de que cuesta siempre los primeros partidos el rendir porque bueno, también es eso, ¿no? El acumular carga de trabajo para ir transformándola en lo que se necesita, que es velocidad, aceleración, etc. No es lo más cómodo, ¿no? Porque siempre es pesado, pero bueno, es un periodo que tiene que pasar, que todos los años se pasa y esperemos pospasarlo con las mejores sensaciones posibles, como has dicho, y seguir para adelante. Sobre todo que tengan salud, que al final esto es deporte de alto rendimiento, obviamente es nuestro trabajo, pero la salud está por encima, ¿no? Y que ellos al final estén bien, pues siempre se hace más llevadero, ¿no? Porque al final si estás un poco mal, pues con esos síntomas, pues es complicado, pero bueno, que tengan salud, obviamente se recuperen lo antes posible y que puedan estar con nosotros. Lo que más nos interesa es disponer de los máximos compañeros posibles y que el entrenador también tenga facilidad a la hora de planificar entrenamientos, etc. Es una temporada que afronta, pienso yo, con tranquilidad, ¿no? Sabiendo que tenemos ese incentivo de que es el centenario, que la afición va a estar metida, que a nosotros también nos gusta, ¿no? Porque no todos los días se cumple 100 años como club, como institución, pero bueno, hay que afrontarla con calma, con tranquilidad, apretando como este equipo hace, que lo haremos toda la temporada pasada. Y bueno, sabiendo que cualquier punto que podamos rascar de más en esta temporada va a significar mucho para la afición y para la institución, porque pienso que hacer un buen año en el año centenario, pues siempre queda mejor que cualquier otro año. Gracias.